¡Yeah! 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 Su carácter ya está en la vida, pero nos veremos luego. Pero nos veremos luego. El androide que lo dio todo en combate, por lo suyo sacrificó y ya no hay nadie. Nadie te puede cambiar su acto de valentía, que estuvo con los demás. Siempre le dio frente a cualquier rival, es el mejor del torneo, por eso te dedico este rap. ¡Yeah! ¡Yeah! La vida le dio una nueva oportunidad, las esferas del dragón hicieron esto real. Su carácter ya no es el mismo, piensan los demás, proteger la isla contra cazadores sin más. Un día Goku lo visita, este tiene un gran plan, le dice que está en juego, es salvar a la humanidad. Tiempo después lo convence para que se una a este clan, el universo 7 tiene aguante en el torneo universal. Fue de los mejores guerreros que hay, no le importaba lo fuerte que sea, le daba fight. No hizo nada mal, digno de admirar, no fue líder, pero fue el primero en dañar de verdad al tal Jiren. Pero llega al final, mueren las posibilidades, el mundo está cansado, confía en sus habilidades. Agradezcan que he renunciado a mi crucero, es demasiado humano dar la vida por los que quiero. El androide que lo dio, todo en combate, por los suyos sacrificó y ya no hay nadie, nadie. Que pueda cambiar su acto de valentía, que tuvo con los demás, siempre le dio frente a cualquier rival. Es el mejor del torneo, por eso te dedico este real. Gracias por tanto, ahora me dirijo yo, fue una enseñanza de vida tu acto en Dragon Ball. Moriste como un héroe, fue demasiado tu valor, y por ello permanecerá siempre en mi corazón. Me enseñaste que debotas todo por los que yo quiero, que ser humano no está mal pensar en eso primero. Tu muerte no ha sido un vano para nada compañero, este es un homenaje porque moriste como un guerrero. El androide que lo dio, todo en combate, por los suyos ha quedado.